Ella es Larivelle y está a punto de recibir en su casa a su prima Clarissa, quien se quedará unos días con ella porque se fue de la casa de sus padres, ya que estos no la querían porque no conseguía trabajo. Pero ella no dijo toda la verdad. Así que, acompáñame a ver esta historia donde aprenderemos por qué es importante escuchar las dos campanas antes de tomar una decisión. ¡Prima! ¡Hola, prima! ¿Cómo estás? ¡Tú sí estás bella! ¡Ese pelo te ha crecido bastante! ¡Pues está muy hermosa! ¡Pasa! ¡Entra! ¡Hola, prima! Primero que nada, le quiero agradecer por permitirme venir a su casa. Yo no sé por qué nuestra familia se comporta así conmigo. ¡Ay, no te preocupes que yo no soy así! Yo espero que tú te sientas como en tu casa y las puertas de aquí están abiertas para ti. Y lo poquito que hay lo podemos compartir. Yo no sé por qué en este momento es tan difícil y ellos me están dando el espacio. ¡Ay, hombre! ¡No te preocupes! ¡Ven, siéntate! ¡Acomódate! No, mira, tú te puedes quedar aquí el tiempo que tú consideres necesario. Esta es tu casa. Yo incluso hoy estaba tratando de gestionar un permiso en el trabajo. No me lo concedieron porque fue del último minuto. Pero durante la semana yo voy a ver si puedo hacerlo. Pero no se preocupe porque ya yo estoy gestionando para resolver el problema. Y posiblemente yo me voy a ir con él. Bueno, no te preocupes. Tú sabes que no hay apuro con eso. Aquí hay comida en el refrigerador. Todo lo que tú necesites. Yo te voy a mostrar tu habitación para que te sientas cómoda. ¡Ay, gracias! No te lo voy a negar. Ya está un poquito tarde. Yo me tengo que ir a trabajar. Pero yo te voy a dejar el número del colmado ahí anotado para que cualquier cosa tú llames o escribas por WhatsApp y ellos vienen y te lo envían. Bueno, yo te puedo mostrar tu habitación si tú quieres. No, también. Yo me voy a quedar aquí un rato. Me voy a acomodar aquí en mi casa. Ah, bueno, perfecto. Entonces estamos en comunicación. Cualquier cosa tú me puedes escribir también y yo te contesto inmediatamente. ¿Puedo? Está bien, gracias. Gracias por todo. Gracias. ¿La librería es la clave del Wi-Fi? Ah, sí, por supuesto. La clave del Wi-Fi es Flor con la F mayúscula 25. Ok. Bueno, pero ya me voy. Está bien. Yo me voy a quedar a descansar un rato aquí porque tú me agotabas y me amas. Por cierto, la habitación tuya es la que está al fondo a la derecha. Yo dejé todo preparado. No, está bien. Yo me voy a quedar a descansar aquí porque ese viaje me tiene estrofiado. Bueno, perfecto. Adiós. Que ya me tengo que ir. Está bien. Dime, a ver, Miguel. Yo te estoy tirando para decirte que yo me mudé para acá para verla como fue el día que vivía aquí. Para ver si no podemos juntar. No sé, yo estoy open. Libro 24.7 para lo que tú me digas. Tú me dices y yo te llego a donde sea. Ay, qué hambre. Ya no es que hay. Ay, Miguel. Pero esta prima mía como que no compra nada que me guste. Bueno, si yo cojo otra ya no es que me guste. Hello, Ami. Dime, a ver, tú no me dijiste que iban para la playa. Ah, no, yo no voy a poder porque yo me mudé para la vela. Estos son los problemas familiares, pero aquí yo voy a estar mejor. Sí. Ay, yo te voy a hacer un video de llamada así para que tú veas. Está bien. No, cualquier viaje que sea cerca de aquí, tú me tiras. Que yo estoy libre de los 4.7. A lo que sea, claro. Bye. Wow, qué cansancio, qué día. Voy a tirar acá. Oh. Pero y Claritza. Yo la dejé como a las 9 de la mañana aquí. Y todavía el bulto está ahí. Qué raro que no se lo llevó. Oh, Dios mío. Ay, tengo que decirle que no deje nada conectado. Que por aquí la luz está incontrolable y llega clarísima. Su ropa, parece que comió algo. ¿Dónde será conversar con ella? Yo que estoy tan cansada. No, déjame llevarle eso para allá adentro y hablar con ella. Claritza, ¿se puede? Sí, claro, pasa. Ah, mira, te traje el bulto que parece que se te quedó allá afuera. Ah, gracias, déjamelo ahí. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. Pero tú sabes, un día un poquito agotador. ¿Y tú cómo te has sentido? ¿Qué tal? Bien, un poco cansada aquí y con una hambre. Ah, pero que veo como que comiste. Ah, un arro que estaba ahí en la nevera. Sí, lo que pasa es que yo acostumbro a cocinar para el día siguiente, para llevar para el trabajo y por eso estaba ahí. Estaba buena. Mira, por cierto, yo llamé al colmado y pedí unas cuantas cositas, una papita y eso. Pero le dije que te lo apunte porque yo no tenía efectivo. Ah, está bien, no te preocupes, está bien. Yo sabía que no te iba a molestar. Chévere, me alegra mucho de que te hayas sentido cómoda. Espero que descanse y ahora, bueno, me voy a tener que poner a cocina para llevar comida mañana para el trabajo. Está bien, me da un ching. Ah, mira, el plato. Para yo no tener que ir para allá. Gracias. Así está bien, no hay problema. Descansa, ¿eh? Está bien. Déjame yo llamar. Ay. Bueno. Si es la portada, yo no me quiero imaginar el contenido porque yo te dejé todo organizado, por lo menos limpia o lleva tus cosas para donde van. Bueno, yo veo que estamos empezando como medio mal. Quiera rir. Tú sabes lo que es, o que yo tengo que, antes de irme a trabajar, dejar todo limpio. Porque yo no puedo contar con ella. Y lo peor de todo, no es eso, es que lo encuentro sucio. La Rivel no es capaz de llevar a uno ni a comerse una pizza, aquí tan aburrido que uno está. Tanto que trabaja. No se le ve nada. No, pero déjame llamarla porque yo acabo de llegar de trabajar, justo que haga la cena, por lo menos. Claritza. Va. ¿Tú crees que tú puedes pelar estos guineos para la cena? Tú sabes que acabo de llegar de trabajar y estoy fregando. Bueno, prima, tú sabes que yo me hice esas uñas hace poco y yo tengo que cuidármela porque como yo no estoy trabajando, yo quiero que me duren un chismán. Pero no te compliques, compra algunos panes, con eso yo tengo. Y se va. Ay, no, yo no puedo. Uno quiere ser bueno, pero la gente abusa, atento a que son familia. Ella me va a encontrar un día de esto. A pelar guineo yo, a mancharme mi mano. ¿Qué es lo que ella cree? Este internet sí se frisa. ¡Pá! ¡Ya va! ¡Va! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, perdón, te tengo la bala un poco ya. Ay, ¿en qué estabas? Estaba fregando. Ok, disculpame que no había venido antes, tú sabes, teniendo un buen compromiso. ¿Y qué tal todo? ¿Qué es raro que estás fregando? Sí, pasa, para que hablemos. Gracias. ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Porque al final no se supo bien. No, tú sabes, mientras yo estaba trabajando, todo estaba bien. Pero cuando a mí me cancelaron, mi amor, nada era igual. Comenzaron los problemas, que tú me molestas, que tú me incomodas, que no estás bien aquí, que a esto, que a... Bueno, por lo menos está aquí donde la prima, hasta que pase esa situación, porque yo me imagino lo incómodo que tiene que ser eso. Sí, pero no te creas mucho, ¿no? Ella me deja todo el oficio, todas las responsabilidades. Mira, tú me encontraste fregando y yo todavía no he terminado. Yo comencé a las 7 de la mañana y era solo a las 5. No, pero yo no puedo creer eso, porque sabiendo la prima la situación que tú estás pasando y prácticamente va a pasar de ti, por eso es que yo no entiendo cómo alguna gente se hacen llamas a familia, porque esa no debería de ser la actitud. ¿Qué? Pero eso no es nada. Esa televisión tú la encontraste prendida porque ella no está aquí. Pero ella se va y me deja una lista de cosas que hacer que tú no te imaginas. Y tú no estás buscando trabajo, porque así si tú consigues algo tú te puedes mudar una pieza sola y no tienes que estar aguantando vaina a nadie. Yo lo he intentado, pero el día que yo creo que voy a estar más libre es que me deja la lista más grande. Tengo que ir al mercado, tengo que dejarle la habitación arreglada, tengo que cocinarle para el otro día del trabajo. Tú no te imaginas. Madre, pero mire, ¿quién iba a pensar que tú estabas pasando una situación así? Por eso que yo te digo, porque se supone que ella es familia de uno, que ella no debería... Bueno, yo entiendo que tú le ayudes, pero prácticamente supongo que la puso. Yo creo que ella me trajo para acá, así que por ayudarme, pero realmente no. Ay, entiendo. Ella se aprovechó de tu situación para hacerte crédito y que aquí tú te ibas a sentir cómoda, que podía contar con su espacio y su casa. Y es para cuando viene a ver lo que ella le podía pagar a una trabajadora porque le limpia, ponete a ti y sobre todo no pagate nada. Y no pagarme nada. Oh, mira. Ya tú sabes. Pero nada, eso es lo que me toca porque no tengo con quién más contar. Que no, claro que sí, que usted cuenta conmigo. Digo, cuando tú lo necesitas, usted sabe que mi casa está disponible. Incluso yo voy a hablar con los demás de la familia porque nosotros vamos a tener que reunirnos, hablar y sobre todo llamarle la atención a ella porque honestamente eso está muy mal. No, no digas nada porque realmente se vería mal que la familia esté comentando que yo dije que fulano ha dicho. Además yo le agradezco que ella me haya abierto las puertas de su casa. Bueno, también tú tienes razón, pero oye lo que vamos a hacer, deja de decir que tú no tienes a nadie con quien contar porque tú cuentas conmigo y con la otra parte de tu familia. Nosotros te permitimos que te quedaras aquí porque ella fue la que se ofreció, que estaba dispuesta a ayudarte, pero de nosotros habíamos imaginado que esta iba a ser la situación que tú ibas a estar afrontando. No le íbamos a permitir. Ahora bien, tú tienes mi número, lo que sea, tú me llamas. Yo voy a llegar porque tengo un compromiso ahora, pero ya tú sabes que para lo que sea yo estoy ahí, oíte, ven, esa situación se va a arreglar. Tranquila. Nadie me va a quedar aquí haciendo oficio, no me quedaré otra porque ella ya casi me llegó. Yo te entiendo. Ay, pero es que soy un abusador. No, ya tú sabes. Está bien, bye, cuídate. No. Sinceramente, la gente no puede ser tan abusador. Y más si se llaman familia. ¡Suscríbete al canal!